Hola, bienvenidos nuevamente, en este video hablaremos de la bonita celebración del pequeño Samuel, el hijo del jugador colombiano James Rodríguez y los mensajes enviados de felicitación por Daniela Ospina, Chanan de Lima, Juana Valentina, su hermanita Salomé, entre otros. Ya pasado un año, el nacimiento de Samuel, el hijo menor del jugador James Rodríguez, que como algunos saben, nació a través de un proceso de alquiler de vientre. La noticia causó revuelo en su momento y han salido a la luz todo tipo de especulaciones. Sin embargo, se pudo ratificar que Rodríguez quiso que Samuel llegara de esta manera porque no solo le gustan mucho los niños, sino porque siempre soñó con ser papá nuevamente. Después de disfrutar de su paternidad primeriza por parte de su hija Salomé Rodríguez, pero por su separación con Daniela Ospina, no la puede tener todo el tiempo. Pues para estar con ella, él debe viajar a Colombia o a Miami, o esperar que ella vaya a donde se encuentra él, y los encuentros son por periodos de tiempo. Es un gran misterio quien es la madre de Samuel, quien tiene un gran parecido físico con James. No se sabe a ciencia cierta quién fue la encargada de aportar el óvulo que fue implantado en el vientre que alquiló el futbolista para conceder a su primer hijo varón. Muchos han expresado que fue de Lima, pero esto no se ha confirmado todavía. A raíz de su primer añito de vida, Samuel recibió muchos mensajes de felicitación, entre ellos encontramos el de su hermanita Salomé. La reina de los TikToks posteó la siguiente foto. Foto que viene acompañada de un mensaje que dice, Salomé ha tenido la fortuna de compartir con su hermano y de disfrutar a su lado. Recientemente ella, Daniela Ospina y María del Pilar Rubio, quien es la mamá de James, realizaron un viaje juntos, y allí pudimos evidenciar cómo se llevan de bien Daniela con su ex suegra y con el pequeño hijo de sus compañeros sentimental, James Rodríguez. Por su parte, Daniela Ospina se unió a la cadena de felicitaciones que ha recibido el pequeño Samuel. La modelo paisa subió una foto en la que aparece su hijo Salomé abrazando al pequeño de James Rodríguez. Feliz cumple al hermanito de mi princesa, Dios te bendiga hoy siempre, Samu, escribió sobre la fotografía la empresaria. Es decir, Daniela Ospina le envió un bonito mensaje de cumpleaños a Samuelito. Al parecer, la imagen habría sido tomada en agosto cuando Daniela Ospina y Salomé viajaron a España y a raíz de este viaje Daniela conoció al pequeño Samuel. Hasta se tomaron unas vacaciones en la isla Capri, todos juntos. Juana Valentina, la hermana del 10 de la Selección Colombia, también se manifestó en las redes sociales y felicitó a su sobrino. Ella comentó, Mi Samuel tan amado desde el minuto uno en que supimos que venías en camino. Feliz cumpleaños mi gordo lindo. No puedo estar contigo hoy por motivos ajenos a mi voluntad, pero espero que Dios me regale una vida entera para acompañarte. Con un papi te ama, James Rodríguez festejó el primer año de vida de su hijo y con estas fotos demostró lo enamorado que está de su pequeño Samu, como cariñosamente lo llaman. Además, las imágenes vienen acompañadas del siguiente mensaje. Hace un año naciste mi pequeño, llegaste para dar felicidad, alegría y sonrisas. Gracias por llegar a mi vida. Eres una bendición. Feliz cumpleaños, hijo. Papi te ama. La actual pareja de James Rodríguez, Shannon de Lima, también se unió a las felicitaciones de Samuel. Ella publicó esta imagen en donde aparece cargando al pequeño. Y un mensaje que dice, Feliz primer añito mi Samuel hermoso. Dios te cuide siempre. Te amo gordito. Y la abuelita de Samuel, por supuesto, Marial Pilar Rubio, publicó un video en Instagram donde muestra varios de los momentos que ha compartido con el pequeño durante su primer año de vida. Feliz cumple mi vida, amor chiquito de la abuela. Comentó, gracias a Dios y a la vida de tu papi por permitirme ser parte de tu vida. Le pido a Dios que te bendiga siempre y que seas muy feliz, mi niño hermoso. Un añito de puro amor y felicidad. ¡Suscríbete al canal! También pudimos apreciar el mensaje de la esposa del arquero de la Selección Colombia, David Ospina. Ellos enviaron este bonito video. ¡Veámoslo! ¡Veámoslo! ¡Vamos! ¡Vamos!